Este sábado disfruta Dichos a la Carta. Lo único que hice al entrar a mi cuarto fue llamar a 911. Ahorita que venga mi amigo le va a explicar. Tú vives aquí, ¿verdad? Esta semana, culpables inocentes. Vine a defender lo que es mío. ¿De qué rayo estás hablando? De la canción que escribí y que usted me estrujó en mis narices. ¿No se acuerda? Ah, sí. No sé de qué me hablas, fíjate. Voy a decir lo del celular. Pero con lo de la chava me voy a lavar las manos. Dichos a la Carta. Este sábado a las 1, 5 de la tarde por Telenovelas. Emociones que hacen historia. ¡Gracias!